Isaac Tejerina con nosotros. Don Isaac, el gobernador del departamento, ¿se ha quedado solo o casi solo? Porque parece que es usted el único que le respalda, le apoya al gobernador Damián Condori. Bueno, Iván, un saludo cordial a ti y mediante tu persona, a todos los que siguen al periodismo que cuenta. Bueno, hablando netamente de lo que viene a ser la bancada de Chukisaca Somos Todos, creo que cada uno de los asambleístas somos responsables y tomamos nuestras propias decisiones, tenemos nuestra propia agenda. Hay una agenda legislativa que la hacemos entre todos los asambleístas, pero definitivamente cada uno de nosotros tenemos una agenda particular en la cual también nos enfocamos. Y es en esa agenda que ellos han tomado una decisión, el poder llevar adelante una serie de acciones que con seguridad están mostrando algo de desavenencias y contradicciones, tal vez, entre el Ejecutivo y algunos miembros de la bancada. Don Isaac, pero en el camino parece que han ido derramando cargas, quiero decir, respaldo, apoyo de algunos asambleístas, y por eso insisto, parece que es usted el único que ha quedado ahí apoyado o apoyando al gobernador del departamento. ¿Es tan cierto lo que se ve hacia afuera? Bueno, yo veo que ellos han tomado una propia decisión, argumentando que no hay coordinación con el Ejecutivo. Yo me mantengo en mi posición, llevo una alianza política con Damián Condori desde el año 2015 en la primera elección, sin tener yo partido, simplemente era un dirigente universitario en su momento. Pero ya en el 2016 entré a ser responsable de Sol.go Chukisaca, con la confianza de Luis Revilla, y desde ese entonces, en un partido político desde el 2016, y en el 2019 ratificamos una alianza con Damián Condori, con el propio Luis Revilla, y fuimos a una elección nacional, que todos sabemos cómo terminó, y la ratificamos nuevamente para la elección del 2021 en las departamentales. ¿Pero entonces se ratifica que usted es el único que apoya a Damián Condori? Bueno, en todo caso, estoy coordinando actualmente con él, no sé si seré el único. Pero eso se ve en la votación, en las decisiones de la Asamblea. ¿Cómo se ve ahí? Se refleja, se refleja en algunas, se refleja en algunas. Pero esperemos que no sea definitivo, porque yo creo que todo se puede resolver hablando, y que la división, si se llega a consolidar la división de la cual se rumora, va a hacer daño a la oposición y al partido de oposición que lidera en el departamento de Chukisaca, que es el que Damián Condori lo conduce en este momento, más allá de tener o no tener sigla. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto entonces? ¿En qué sentido, John? Porque hemos llegado hasta este punto donde Damián Condori ha perdido la carga y usted prácticamente en las votaciones se refleja como casi el único o el único que apoya a las decisiones del Ejecutivo. Sí, seguramente han habido alguna descoordinación, ¿no es cierto?, entre algunos asambleístas y el Ejecutivo. Y hay algunas quejas que ellos tienen, que seguramente pasa por un tema más interno, personal, y sabrán justificarlo ellos. Pero lo que tenemos en este momento, en la bancada, es como está en este momento. Sin embargo, en las alianzas políticas que tenemos, se mantienen la mayoría de las alianzas, con sectores del transporte, gremiales, con sector salud, con diferentes sectores que se siguen manteniendo la alianza. De acuerdo, esas federaciones de sindicatos y de campesinos o de gremiales, al final no votan. O de profesionales. No votan. Los profesionales tampoco votan para aprobar, digamos, una modificación presupuestaria, un proyecto, la ejecución. Bueno, lamentablemente es así. No votan, sin embargo, es un sostén político, ¿no? O sea, es una estructura política que sigue con Damián Condori. Y bueno, al interior de la Asamblea Legislativa Departamental, la votación también es cruel, ¿no? O sea, tenemos números crueles. Nosotros somos cinco asambleístas de oposición, dos del pueblo guaraní, y los demás son de la bancada del Movimiento al Socialismo. Son 21 asambleístas, de los cuales cinco simplemente son de oposición, y estaríamos contando con 16, que son prácticamente todos del Movimiento al Socialismo, porque hay dos indígenas, pero los indígenas obviamente están ligados al Movimiento al Socialismo. Hablaremos un capítulo precisamente de esa bancada de 16 integrantes del Movimiento al Socialismo, un poquito más adelante. Pero ahora, ¿cuál sería el motivo por el cual usted sigue respaldando a Damián Condori y los otros cuatro se hayan caído en este viaje, en este viaje político? Bueno, yo tengo unas convicciones muy claras, que no podemos hacerle un favor al Movimiento al Socialismo, que no podemos debilitarnos como oposición, que si existen algunas observaciones internas hay que hacerlas conocer y hay que denunciarlas y hay que ajustarlas. Yo creo que están haciendo su trabajo los asambleístas departamentales, pero, como le digo, yo creo que estamos en un momento crítico, que no podemos debilitar la fuerza de oposición que hemos ganado en el departamento, que a pesar de que se tiene en estos momentos pocos recursos económicos, se está tratando de llevar una gestión y se está tratando de priorizar las cosas que le interesan a la gente. Y ahí no podemos llegar y poder debilitar o ayudar a una bancada del Movimiento al Socialismo indirectamente, porque indirectamente ellos son los beneficiados, en un desgaste al gobernador, que a veces es innecesario, que se podría ajustar algunas situaciones internas. Si hay corrupción, si hay un tema de irregularidad, denunciarlo, ¿por qué no? Esa es la tarea de un asambleísta. De acuerdo. Es transparentar también la gestión. Bien. Muchas veces se apoya y se respalda. Usted manifestaba de que no podemos hacerle un favor a esta, digamos, oposición o hacerle un favor al movimiento, al socialismo, que ustedes han sido bastante resistentes a este movimiento de izquierda, de Evo Morales, de Luis Arce, etc. Eso está absolutamente claro. Pero también hay apoyos, no sé, sistemáticos, hay apoyos políticos, ideológicos, pero también hay apoyos prácticos, pragmáticos. El caso, por ejemplo, de Pegas, concretamente, claramente. ¿Es esa la situación? No, yo creo que, como todas estructuras políticas, tienen su equipo. No vamos a decir que los líderes han llegado solos y que no tienen una estructura que ha trabajado con ellos durante años y que necesitan también generar espacios para que ellos puedan desempeñarse laboralmente. Entonces, pasa por ahí también. Los líderes tienen y necesitan de poder acomodar a su estructura y cada uno de los líderes ha logrado, en su momento, poder darles una oportunidad laboral o simplemente abrir para que puedan ingresar algunos profesionales de manera abierta en convocatorias para que puedan ser parte del Ejecutivo. Entonces, usted, como Sol Punto, ¿cuántas pegas o cuotas tiene en el Ejecutivo? Y no debo pasar de 12, 13 personas con las que hemos empezado el proyecto político hace, bueno, en el año 2016, a finales de año empezamos un proyecto político. Pero entre ellos se van, vienen, se van, vienen. Pero, como te digo, algunos también han dejado la función pública. Algunos no trabajan en la función pública, están con temas personales. otros trabajan en otras instituciones y no toda la estructura pertenece solamente a una institución. Bien. Usted me decía que hay 16 asambleístas del Movimiento al Socialismo, ¿no? Es un paquete importante, tan importante que los deja prácticamente reducidos. Los asambleístas, de hecho, quizá que somos todos, o Bolivia somos todos, ¿no? O sea, quedan bastante reducidos. ¿Ellos actúan, trabajan en un mismo sentido o se ha visto esa división en algún momento de luchistas o evistas o arsistas o moralistas, no? ¿Llegaron a una diferencia? Sí, se nota una división interna, se nota un fraccionamiento. Se nota que hay muchos movimientos políticos para poder a veces hasta perjudicarse entre ellos, ¿no? Yo creo que la crisis del MAS ha llegado hasta lo más profundo y esto está también teniendo repercusiones en los municipios, en las comunidades. Actualmente están en un problema interno en el municipio de San Lucas por un tema de un ojo de agua, pero que también tiene un trasfondo político, ¿no? De un exalcalde del Movimiento Socialismo ahora está pidiendo desbancar al otro alcalde actual del Movimiento Socialismo. Entonces, yo creo que esto ha fraccionado hasta las fibras más íntimas del Movimiento Socialismo y creo que va a todavía fraccionarse aún más, ¿no? Tienen tiempo todavía para seguir haciendo ese daño. Bueno, yo pensé que solamente eso era en las cúpulas, digamos, ¿no? O en los alrededores, ¿no? En los líderes o sus entornos. Esto ya va a las organizaciones sociales y a problemas vitales tan importantes. Bueno, don Isaac Tejerina, exdirigente de la FUL, ahora asambleísta, responsable político de Sol.bo en el departamento de Chiquisaca. Bien, ¿usted me puede explicar con qué se saborea, con qué se come, cómo se digiere, qué sentido tiene, qué explicación tiene eso de consejo departamental posesionado hace poquitas horas por el gobernador del departamento? ¿Qué es? Sí, el consejo departamental para la nueva distribución de recursos económicos tiene un objetivo, el de poder generar un espacio de discusión que está avalado y está legalizado por un decreto departamental donde están participando instituciones vivas del departamento de Chiquisaca que están preocupadas y coincidimos todos en que la distribución económica que actualmente tiene el gobierno central no es acorde a la realidad que tienen los departamentos. Los departamentos productores y los departamentos no productores también. Entonces, ¿a qué va el trabajo de este consejo departamental? A que podamos generar un documento que nos permita justificar una nueva distribución económica y que ya no sea tan centralista el manejo de los recursos económicos de este país. El 86% de los recursos económicos de este país lo maneja el gobierno central y el porcentaje menor, que es el 14%, se lo distribuye entre entidades autonómicas. Déjeme entender entonces, ¿ellos no van a discutir qué hacemos con el presupuesto departamental? Sí, se va a discutir y a partir de aquello se tiene que proponer un nuevo porcentaje de redistribución económica a nivel nacional. Bueno, pedirle más plata al gobierno nacional entonces. Así debe ser. ¿Esa es una función del consejo departamental? Sí, se tiene que trabajar en base a las necesidades que tiene el departamento, en base a las estrategias que tenga para poder implementar en base a políticas económicas que nos permitan vivir una nueva realidad. No podemos seguir dependiendo del gas. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de un tema netamente turístico, tendrá que decir el consejo que tenemos que mejorar en el tema turístico, transporte, educación, seguridad ciudadana. ¿Y cuál va a ser el mecanismo para pedirle y tocarle las puertas, golpearle un poquito la mesa al gobierno nacional? Sí, después de cada censo, según la normativa, nos pide que podamos hacer el pacto fiscal en cada uno de los departamentos. Entonces, este consejo departamental se está adelantando a los hechos para que no pase el censo e inmediatamente nos agarren en curva, si vale el término, y no podamos llegar a presentar un pacto fiscal. Este consejo está trabajando desde ahora. O sea, abrir el paraguas antes de que llueva. Así es. Porque lo que va a llover después del censo va a ser atroz. Es crudo. Es crudo. Va a ser atroz. Santa Cruz va a presionar muchísimo, La Paz también, El Alto, sin lugar a duda. Y veremos cuál será el comportamiento de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y otras regiones que corren el riesgo no solamente de perder recursos económicos, sino perder representación política y perder en diferentes ámbitos. Es que tenemos que trabajar en un documento que nos permita justificar que la distribución económica no se haga por el número de habitantes, sino que por una realidad socioeconómica. Yo sé que las normas dicen lo contrario, ¿no es cierto? Pero a partir de una justificación y de estas charlas, de estos espacios democráticos, primero trabajar en el departamento, luego tener coincidencias con departamentos amigos o vecinos o del sur, que nos permitan hablar un mismo idioma y que nos permitan empezar a construir un mismo discurso, un documento parecido para poder llegar al nivel central y también llegar con algo contundente y con la realidad que ya no es oportuna para los chiquisaqueños la distribución económica que tenemos. He visto y he notado que en el consejo departamental hay varias personas, ¿no? Deben ser unas 20, por lo menos, por un lado. Después hay una conformación de hombres y mujeres, hay una conformación de sectores públicos, sectores privados, incluso. ¿Cuántos son? Bueno, ayer estaban un poco 22 o 23 personas. Más de 20. Instituciones, líderes que representan a instituciones, que desde la primera reunión han asistido. La presencia de la universidad ha sido muy importante desde la primera reunión. O sea, ¿integra el consejo departamental la universidad? En la primera reunión nos visitó y nos acompañó todo el consejo, el vicerector. Ayer estaban decanos y directores de algunas carreras, que hemos mencionado en la primera que es importante su presencia, como es la agronomía, el tema de medicina, el tema de economía. Bueno, algunas autoridades de la universidad que estuvieron ayer presentes. Son instituciones importantes, vivas, que con seguridad van a jugar un rol importante, trascendental, en la toma de decisiones, en poder vertir y vaciar la información que ellos tienen a partir de sus instituciones, para poder agarrar y poder hacer un documento serio e importante. ¿Y conforman una directiva o son solamente sectores? ¿Cómo están conformados? Es un consejo que todos los integrantes forman parte del consejo y que está coordinado por el gobernador del departamento. Pero es un consejo en sí, que no hay jerarquías y solamente el coordinador, en este caso, es el gobernador del departamento, vale decir, para que haga las convocatorias. Entonces, vamos a entrar a una segunda fase, que es la conformación de mesas de trabajo. Se va a definir qué mesas de trabajo tienen que estar a partir ya de una propuesta que la va a hacer y la ha realizado la gobernación. Sin embargo, no está cerrado todavía. A partir de esa propuesta, los del consejo, los integrantes, dirán esta mesa va, esta mesa no va y solamente nos quedamos con cinco, nos quedamos con tres, nos quedamos con cuatro y a partir de aquello se empieza a trabajar en el programa de trabajo. Bien, este consejo departamental va a tener mucho trabajo de cara al censo más adelante en proyección. Entonces, porque muy poco se puede hacer y decidir en el departamento de Chuquisaca con tan poco dinero, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Y a pesar de que hemos tenido la buena noticia de que el factor de distribución de los campos Margarita Aguacaya ha beneficiado a Chuquisaca, pero sorpresivamente estamos reducidos en el presupuesto a menos 50 millones de bolivianos. Sí, tenemos más, digamos, un pedazo más grande de la torta, pero la torta está más chiquitita ahora. Ese es el problema, ¿no? Es que esa es nuestra cruda realidad y es por eso que a partir de la realidad que estamos viviendo y que nos muestran los números, nos muestra que hay migración, nos muestra que está bajando el tema de la producción agrícola. Entonces, lo que se viene hacia adelante es un desafío muy grande. Y para poder pensar en el futuro, con seguridad tenemos que involucrar a las instituciones para poder evitar muchos más errores, como dicen coloquialmente, ¿no es cierto? Dos cabezas piensan mejor que una. Yo creo que es una responsabilidad conjunta de los líderes chuquisaqueños de tomar una decisión y de empezar a planificar nuestro futuro en base a un desarrollo sostenible, ¿no? En base a estrategias que nos permitan explotar las potencialidades que tenemos, ¿no? Si no le hemos hecho caso al tema tan importante como es el tema turístico, teniendo mucho potencial en el departamento, no solamente en Sucre, yo creo que es hora de volcarnos hacia esas potencialidades, ¿no? E invertir lo poco que tenemos en eso y empezar a escatimar recursos en otras cosas que tal vez no sean tan importantes. Muchas gracias, don Isaac. Usted ha sido muy amable. Le agradezco muchísimo sus palabras de despedida. No, gracias a ti, estimado Iván. Nosotros estamos predispuestos a poder informar y a poder hablarle a la población de la tarea que estamos haciendo como legislatores departamentales y del compromiso que tenemos para poderle dar solución a esos problemas diarios que tiene la gente con el trabajo día a día que estamos haciendo.